Y cada queridos topo y yo estamos en un nuevo video y estoy ahorita en la beta de The Crew Dije que me habían dado la beta cerrada, que nunca pensé que me la dieran Y tengo nada más, bueno menos de un día para jugarlo, no pude jugarlo, estuve un poquito ocupado Entonces, vamos a ver, no me metí ni una vez, bueno ya me metí aquí a ese menú para hacer las pruebas para grabar y todo Pero no me he metido al juego, entonces vamos a ver que sale Y bueno, no soy muy fan de los juegos de Cars, welcome a... Ajá, ten en cuenta que hay bugs, este, bueno que los players, los players, los jugadores pueden encontrar bugs Bueno, porque es una beta, pues es lógico, bien, no, no me importa esto Las... oh, aquí estoy yo, o bien, espérate Bueno, yo soy el buen gabequino, lo había dicho, jaja, siempre se me olvida decirlo y acabo de despertar, me quedé dormido y... Y bueno, voy a subir el video más tarde, jaja Échale Bueno, ahorita la beta pesa 15 GB, 15 GB ¿Dónde estás, Alex? Un poco ocupado, Harry, tengo algo que no puedo evitar Tengo... ay, no... Cállate, niño, tú estás corriendo, no me acuerdo de... bueno, ya no me acuerdo de eso, no me alcanza a ver Ay, ¿y ahora? ¿Cómo conduzco? Ah, conduzco con las flechitas Ok, conduzco con los manejos Intercept de... ¿de qué? A ver, ahí está el check To break Ok, es para... para frenar Creo que valió A ver, Raytree Magarrones, pero yo estaba viendo la... la cinemática Ja, ja, ja A ver, va, échale, échale Se ve bueno Bueno, en cuestión de gráficos se ve muy bien, eh Tengo que decirle que se ve muy, muy, muy bien Dijo nada que no pueda manejar Ah, tú estás corriendo esa noche Ya, ya vi Creo que dijo tonight A ver, tengo que ir al check Tengo... ah, ok, es de puntos Tengo tres segundos para llegar ahí ¿Dónde está el otro? Ok Uy, uy, uy Quítate, quítate, quítate No, otra es de cosa No me cae un carro ahí No, otra es de policía, quítate Uy, uy, uy Uy, 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 uy No, no, no No, ocho segundos Sí, 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 sí Ok, la policía está un poco canija Pero no sé si se oyen ruiditos por escáner Todos aquí Ok, ya he llegado al check Uy, ok Se volteó ese policía Bueno, gráficamente se ve bien Texturas bien El carro se ve muy bien Y bueno No soy muy fan de los juegos de carros Pero... Sí he jugado a algunos No conozco tampoco mucho de carros Pero sí me gusta un montón jugar a este tipo de juegos Este... Pero no soy de ese tipo que se compararía a todos los tipos de juegos de carros Vamos, vamos Go, 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 go No me gusta hacer que se maneje con las flechitas Igual si se puede cambiar por el W y... Y eso Igual si se puede jugar también con control No sé No sé, no sé Necesito conseguirme un control Próximamente yo creo que me voy a comprar uno de... No sé, uno de Xbox Uno de Play No sé Bien Bien, me he salvado Misión complete ¿510? ¿Es mi puntuación o qué? Oh, sí es mi puntuación Ah, no Es como una medallita de plata, ¿no? Mil... Digo, 1869 Books Experience Y vamos a continuar Este, voy a grabar otro gameplay Bueno, si me da tiempo Porque ahorita tengo que salir Eh... Voy a tratar de grabar otra cosa Ay, a ver Ya se ha empezado a producir ¿Veis el radar en tu mapa? ¿De dónde está la red de la station? El más cerca que estás El más cerca que estás Leo Conduzco A ver ¿X para en mi mapa? Ah, ok Lo agrandas ¡Quítate! Oh, a ver Ahí hay una cosa ¿Qué me pasé? Ah, ok Llegué Ah, era esto Ah, pensaba que era Ah, Adopt Station Pensaba que era este No sé Un portafolio estirado O algo así Estoy aquí ¿Qué más? Eh... Nosotros necesitamos Que esa carrera Real con Alex No sé qué Déjenme hablar tan rápido No puedo traducir tan rápido A ver ¿Y ahora qué? Bueno, este juego Lo vi en el 3 Y se ve bien Lo que yo Eh... Ah... Ok, de ahí puedes En todos esos puntos Puedes encontrar Carreras, eventos Y demás cosas De lo que no Este... ¿Qué? ¿Z? ¿Menos? A ver ¿Menos? ¿Gifted? Oh, que lo puedo alejar Oh, a ver Oh, a ver Ahí estaba yo Y aquí hay algo Set waypoint Algo me dijeron de waypoint Pero la verdad Ya no leí ¿Y luego? Oh, ya Defínelo como objetivo Ok, ok Vamos No, no, no ¿Vas a estar a ver? Ok, ya Ya volvió mi carro Get to the barn Ok, como que Fijó un objetivo ¿Ese quién es? ¿Jaden? ¿Y qué hace el buen Hay un Jaden ahí? Get to the barn Que no hay problema ¿Por qué no me dieron un carro más? La cuestión ¿O era un autobús? Ah, no Barn debe ser como granero Bueno, no, no creo Oh No me acuerdo No sé mucho de carros Pero creo que es un Corolla No sé, no sé, no sé La verdad Mis conocimientos en Need for Speed Se fueron hace mucho tiempo Y jugué Dos Need for Speed Uno no me acuerdo mucho de él Porque lo jugaba en un Xbox Y el otro sí lo pasé Que fue Bueno, no lo pasé Me quedé una carrera de pasarlo ¿Qué es Set a Waypoint to the Race? No sé la carrera ¿Cómo, cómo ponía eso? A ver Se ha tratado de Poner Ahorita que encuentro el botón Nos vemos Mejor Ok, aquí está Apechurrando el Escape Bueno, tenemos el mapa ¿Y dónde está la carrera? Oh, ahí está la carrera Yo supongo A ver Eh Welcome to Detroit No, no, no Yo supongo que puede ser Cualquiera de estos puntos, ¿no? A ver Este Jump Skill No Salome Skill No ¿Y dónde está una carrera? Necesito una carrera Salome Skill Speed Skill Ah, no ¿Cuál será la carrera? Scrambler Scrambler Jump Scrambler No sé si Scrambler Es una carrera ¿O qué es? Precisión Eh Precisión ¿Será un Scrambler? A ver Estoy de Point Ah, no Esa es una Jump ¿O se tendría que ir para acá? No estoy seguro A ver ¿Pero vamos para allá? Ok, vámonos ¿Para qué hice? Vámonos Ok Vamos con todo ¿Y dónde está mi punto? Ah, que no se maneja Estoy oprimiendo W Eh Chin Chin, espero que no tenga esa cosa copyright Si no le voy a tener que bajar un buen volumen Porque si Con este juego No sé nada Ahí está Andrew Christopher Chin Me salí de la carretera No 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 Había un botón Para volver a la carretera A ver ¿Cuál era? No No cambies de vista Ahí está Era con R Eso de que te quedes atorado Como que no No está muy bien Vamos 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 Go ¿Por qué? No Me metí en sentido contrario Ok Vamos otra vez Ah, bueno Si James está en medio Es lógico que Ninguno se le va a aproximar A James Vamos James ¿No sale? Y James me ha empujado Acaba de chocar No, carro Quítate Vamos ¿No ves que estoy conduciendo? A ver ¿Es para acá? Bueno Casi Ahí está Alexander Jonathan Quítate 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 Muy cómodo derrapar O algo así Que vamos con todo Final result Creo que sí El freno de mano podría ser La flechita de abajo ¿No? Los botones sí me incomodan un poquito Deciría que fueran mejor La W, la S y la D y la A Ok, pero la carrera no está muy lejos Bueno, eso quiero creer Pero mi experiencia con Con juegos de carros es este Need for Speed Pro Street Que bueno, fue mal criticado A mí me gustó Espérate Y él No, se puede chupar con todo Me lo manda a mí El Un juego Uy, hace mucho Creo que era el Ridge Razer Este Seis Uno que juega en el Xbox Uy, muy de tiempo ¿Y ahora qué? Pero Está difícil Ah, sí la tine Ok, me está dando experiencia con esto Pues sí la estoy juntando Ah, ya Me metí como un reto Ok Ok, ok Vamos, vamos, vamos No me importa el reto este Lo que me importa es llegar a mi destino Creo que está muy lejos ¿Dónde está mi minimapa? ¿Qué? ¡Continue! Ahí está mi minimapa Y bueno No sé cuánto falte Ok, no sé si estoy yendo bien Según yo sí estoy yendo bien Uy, 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 uy ¡Quítate! No, parece Parece imán ese cuate Ok, estoy a punto de subir el nivel Ahí va un avión Carretera Ok, vamos bien Creo que entramos a la Sí, entramos a Detroit Está ¡No! ¡Quítate! Que estudia 7 Ah, no 992 yardas O sea que es poquito Espero que me arraparen mi carro Si no voy a llegar bien Este Jodido a la carrera ¡Quítate! Bueno, lo quería usar Para dar la vuelta Creo que es aquí Detroit Pon este ¡Veo! ¡Veo! Esos carros Esos carros ¿Por qué se van empujando? Según este va a ser un mundo abierto Y que vas a poder ver un montón de carros Y no se encuentra cosa más No No tengo ni idea A ver Restrictions ¿Y ahora? ¿Wid Cop? A ver, pues échale ¡No! ¡Música! ¡No! ¡Espérate! ¿Serías que le voy a ir bajando A la música Con... Bueno, poquito a poquito ¡Por! Pero hay cuadros Bueno, yo supongo que Esto es parte de la campaña ¿No? Bueno, quiero creer Oh, sí Carreras clandestinas Bien, bien, bien Con todo y poli Bueno, las personitas También se ven bastante bien O sea, todas así Cuadradas Y pijales Oh, ese cuate Tiene un Ford Una... Ah, ¿Cómo se muestra Esa marcada? No me acuerdo si es Mazda Creo que sí No, esos carros Están bien locos ¿Por qué tengo más chafa? Bueno, que debe ser bueno Por ser clásico, ¿no? No ¿Dónde está la chica Que nos da el banderazo? Supone que hay una chica Que da el banderazo Y ahí nos dio un este Un topollillo Ay, espérate No me gusta eso Que te suelta en media carrera Estoy Eh, que están de comentar Estoy Nota las cosas A ver Que parece Parece ser esta la carrera No les prometo ganar Pero estoy haciendo Mi mayor esfuerzo Ahí le voy Ok 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 ¿Puedo rebasarlo? Oh, ¿Puedes atropellar a las personas? Ah, no No las puedes atropellar Ja, ja, ja Detroit Ok 3D Oh, ok Son banderitas Ok Creo que sí puedo frenar Con el Con la flechita Necesito saber cuál es el freno de mano Para poder derrapar Eh, a ver No va tan lejos el primer lugar Eso es bueno Quítate Uy, 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 uy Vamos, vamos, vamos Ok, ya voy en el ¿Dónde se va a acabar la carrera? Ya voy en Tercero ¡Vamos! ¡No! Está difícil Derrapar Está muy difícil Controlar el carro Bueno, para dar las vueltas ¡No! Un taxi estorbándome Creo que no me pasa A rebasar el otro No, finish Ok, mi carro es más rápido ¡No! A ver Vamos a intentarlo una vez más Es que está difícil Bueno Creo que puedo pasar la cinemática Eh, no No, bueno Tengo que volver a pasar la cinemática Bueno, ahorita nos vemos Ok, vamos allá otra vez Pasamos al primero Igual tercero Segundo Acá puedo usar Esto aquí Bien Pasamos al primero también Muy bien, muy bien Vamos bien Es que hace rato No, no di la vuelta bien Por favor Un camino que no era Da la vuelta No, otra vez Bueno, eso de las vueltas Como que no es lo mío No No, 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 no No Ya me volvieron a rebasar estos Hijos del mal Vamos, vamos Go, go, go Aquí ya te Lo cierro Ok Ahí va a primer lugar No es problema No es problema Aquí lo rebaso Y di mejor la vuelta Bueno, al menos eso quiero creer Es que aquí Me fui para otro lado Vamos, vamos, vamos No te ganes No ¿Cuántos cheques quedan? Quedan dos Bueno, queda uno Y si le ganó ¡Sí! Ahora sí Ahora sí salió Uy Tres intentos Bueno, la tercera Sí es la vencida esta vez Mission complete Me dieron de bronce Bueno, no me fue tan bien Pero me fue bien Bueno, al menos eso quiero creer Vamos a poner el continuo Pero bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Eh Ah, madre santa Duró un buen el video Bueno, a ver Nada más la cinemática y ya Voy a cortar mejor La segunda carrera que hice ¿Eso soy yo? Parezco el de El de Breaking Bad ¿No? Ah, no Ya le vi la carabin No, sí se parece Vámonos Gracias por jugar la beta Ja, 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 ja Me imagino algo así Ok, no Sigue un pequeño cinemático No, bueno Ahora yo lo voy a dejar hasta acá Porque hay que ir a A board Ok, ya me voy a salir de acá Bueno, no sé cómo salirme Pero lo voy a dejar hasta acá Entonces, si te ha gustado el video Deja tu like Comenta acá abajito Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Oh!